Junto a acelerado, en el cuadro más indisciplinado del torneo, junto con el Atlante, en un cuadro que siempre que jugaba dejaba ver un exceso de adrenalina y una falta muy clara de fútbol. Blanco de muchas críticas y razones justificadas. Empecemos por esto. Perdieron todos los partidos que implicaban cierta rivalidad para ese naciente, entre comillas, americanismo. Este 1 a 0 contra el equipo de Necaxa, perdieron 1 a 0 contra las Chivas en el Jalisco, perdieron 3 a 1 contra los Pumas en Ciudad Universitaria, perdieron 3 a 1 contra el Cruz Azul en la cancha del Estadio Azul, en fin. Los cuatro partidos más importantes, si tú le dices a un americanista, ¿cuáles son los que más te dolería perder? Los perdieron, y fue durante la temporada regular. Y en eso encontraron un justo pago al no clasificar a la siguiente ronda. Y el problema es que también perdieron otros partidos, como aquel de Toros Neza, un equipo que no había ganado en toda la campaña, va, se mete a la Azteca y saca el triunfo ante las Águilas. Los problemas que tuvieron los extranjeros para adaptarse, y el único que pudo medio jalar al equipo fue Cuauhtémoc. Sí, de eso hay varias cosas que comentar ampliamente. En cuanto a resultados y para cerrar ese tema, por si fuera poco, terminaron siendo goleados la última jornada contra el Celaya. 5 goles por 1 fue el marcador final en la cancha del Estadio Miguel Alemán. Vamos por los extranjeros, tema que mencionabas. Los extranjeros de plano nunca funcionaron. Cuando América nos tenía acostumbrados a traer siempre jugadores extranjeros de impacto inmediato, Roberto Molina apenas tuvo un juego completo. Un juego completo. Richard Baez, solo dos goles anotados, la misma cantidad de expulsiones, dos. Rodrigo Valenzuela, dos goles y ausente en los últimos cinco partidos. El más regular parece que fue Cristian Torres y apenas consiguió tres goles. Sí, el América terminó con una racha de siete partidos sin ganar. La tuvo en medio de la temporada del torneo de invierno 1998 y terminó ante el Celaya de rodillas en un 5 por 1 que verdaderamente querrán borrar todos los americanistas cuando se jugaban. La última posibilidad de avanzar a la liguilla, el Celaya les mete 5 por 1 en el Estadio Miguel Alemán. El América terminó hundido en la temporada con la cabeza baja y totalmente entregado a los rivales. Esto es lo que pasó en Ciudad Universitaria. Un equipo de Pumas que se agarró de este triunfo para empezar a tomar vuelo y para llegar finalmente hasta las semifinales. Hablamos de Cuauhtémoc Blanco, su dependencia extrema fue manifiesta y pensar que meses antes el señor Carlos Reynoso lo había mandado al Necaxa. Después de la actuación en la Copa del Mundo es como regresa Cuauhtémoc Blanco al conjunto americanista. Cuauhtémoc tuvo una gran campaña, es lo mejor de la América sin duda alguna y tal vez del torneo, 16 goles. Pero qué ocurrió cuando Cuauhtémoc Blanco no anotó, América solamente ganó uno de siete partidos y fue en la jornada uno, ese único partido, contra el conjunto del León. Que nos encontramos con una dependencia extrema hacia una individualidad y cuando no tienes labor colectiva, tiendes al fracaso, como ocurrió con América. Seguro, América no supo proteger y alimentar a un jugador como Cuauhtémoc Blanco que se la pasó luchando solo, desprotegido, un jugador que estaba tirado a la aventura pero que por su gran clase, por su gran talento, se convirtió en uno de los jugadores más electrizantes del torneo de invierno 1998. Esto sucedió frente a un equipo de toros Neza que estaba desahuciado en el torneo, que no había ganado un solo partido en la temporada. Va, se mete a la Azteca y le gana al conjunto del América en una noche vergonzosa para el cuadro de las águilas. Hablabas de la cuestión disciplinaria, nueve tarjetas de expulsión durante toda la campaña. Así es muy complicado cuando te ves en inferioridad numérica y dejas a tu equipo con diez, con nueve jugadores, inclusive un partido en el que sucedieron tres expulsiones, que fue contra el Pachuca y que rescataron de manera heroica el empate en la cancha del Estadio Azteca, tres por tres. Pero así es muy complicado. Y bueno, cuando se esperaba que la América jugara bien, que hubiera mucha más gente en los estadios, el Estadio Azteca era cada vez más el reflejo de esa temporada tan gris, tan pastosa del equipo americanista. Entradas muy bajas y América que sacaba algunos puntos por ahí en el camino, pero sin convencer, sin jugar bien. El sistema de competencia le dio a la América la posibilidad de llegar a la última jornada, a las últimas del torneo, con posibilidades todavía de clasificar. Había estado en un grupo bastante mediocre y por lo tanto podía llegar. Pero en el momento de mayor tensión para el América fue cuando flaqueó el equipo. ¿Por qué? Porque faltaba conjunto, faltaba talento colectivo. Era la impotencia de un jugador contra la impotencia de otro. Se convirtió en un desaguisado táctico, colectivo. Terminaba siendo también una problemática individual. Se hablaba de problemas también entre Carlos Reynoso y la directiva. Se fue anunciando su cese poco antes de que terminara la campaña. Era ya algo muy hablado. Y por supuesto que Carlos Reynoso pagó con su salida de la América la mala, la pésima campaña del conjunto de las águilas. Y quedarán muchas cosas para la reflexión. Creo que Carlos Reynoso tomó parte en demasiadas decisiones que tal vez no le correspondían. El estar hablando después de cada partido, estarse encarando con el arbitraje, cuando había ocasiones en las que no tenían precisamente la culpa. Y hubo otros partidos en los que a la América le ayudaron. Aquel partido que no perdieron contra el Toluca, gracias a una decisión arbitral sobre el final del partido, le ayudó a la América. Y así como hubo buenas, hubo malas. Y era constante que cada vez que América tenía un mal resultado, era el comentario directo hacia el arbitraje. Seguramente este hombre también le quedó una experiencia de lo que ocurrió con el América. Fue demasiado. Fue una olla de presión que terminó estallando este día, en la fecha 17, y donde fueron goleados en Celaya. Tarde fatídica en Celaya, buscaban la calificación, y no se dio, pero ni con mucho. Llegó el equipo de Celaya, tranquilo, sin gran presión, el conjunto de los toros. Le metió cinco a la América, con una gran tarde del hondureño Carlos Pagón. Sí, Salvador Baca era el primero en encender la mecha ahí en el estadio Miguel Alemán. Y ocurre algo curioso, después de goleadas históricas como estas, le han costado la cabeza al director técnico en turno. A Paulo Roberto Falcao le ocurrió hace ya algunos años. A Ricardo Antonio Lavolpe le pasó, después de perder también por cinco goles contra el equipo de las Chivas en el Estadio Jalisco. Y ahora a Carlos Reynoso le ocurre después de perder contra el Celaya. Pero yo estoy seguro que no fue nada más por este partido. Este partido fue el reflejo de toda la campaña, y que termina saliendo con su exclusión de la siguiente ronda, de la etapa de cuartos de final. Ni siquiera repechaje alcanzaron. No fue nada más por este partido. Fue por toda la campaña, por todo lo que se habló, etcétera, etcétera. Sí, la excitación americanista que se presentaba siempre en los partidos terminó con una ducha fría en este torneo de invierno 1998. América para olvidar en esa temporada.